Ya, entonces, bueno, Andrés Pérez, muchas gracias por estar aquí con nosotros, que primero que nada te quiero felicitar por el premio, eran alrededor de 25 estudiantes que participaron, y bueno, dentro de lo que dijeron los jurados o los colegas que voluntariaron para hacer esta evaluación de los postres y charlas, en tu caso el postre, les gustó mucho la originalidad, la idea, digamos, poco común, que es algo como, es obvio que uno hace como la revisión de literatura, pero es poco común que uno lo lleve a algo un poco más complejo, como están los enlaces, hacia dónde van las ideas, y que puede ser bien útil para avanzar en un poco las dinámicas de todas estas zonas en el sur de Chile asociadas a glaciares. Entonces, lo que voy a hacer es presentar, te voy a colocarte aquí este PowerPoint, entonces aquí puse tu foto, Andrés, puse el poster, que es el mapeando del análisis bibliométrico, perdón, la cordillera de Darwin, y bueno, como te decía, cuando nos juntamos, el diploma no lo tenemos disponible por ahora, te lo vamos a enviar por email, pero sí lo que pusimos ahí fue una foto del libro que tú elegiste como premio, que ya está, espero que esté en viaje, o llegué pronto a tus manos, entonces lo que te quería pedir es que tú en un par de minutos vuelvas a recapitular un poco tu póster, por qué te interesó hacer ese tema, qué te llevó a eso, cuál es tu background, de dónde vienes, me refiero a qué universidad, cuál es el programa en que estás, hacia dónde quieres ir con tu investigación, y no sé si te lo dije antes, pero, y por qué elegiste ese libro. Ya, sí, hola, muy buenas tardes, en primer lugar quiero darles las gracias a ustedes por el reconocimiento y también por el espacio para presentar este tipo de trabajos, también me gustaría agradecer a mis profesores que me orientaron en este trabajo, quienes son Cristiane Carvalho e Inti González, que aparecen como coautores en el póster, y, bueno, para comenzar este trabajo, es un trabajo que desarrollamos como mi práctica profesional, que hice en el Centro Tradicional Fundación Secua, esta fue una idea que me propuso Cristiane Carvalho e Inti González, bueno, soy estudiante de la Universidad Astral de Chile, de la carrera de Geología, actualmente estoy cursando mi quinto año, y prontamente empezaré mi tesis de pregrado. Respecto a mis intereses, a mí me gusta estudiar las rocas sedimentarias, misozoicas específicamente del Cretácico Superior, que es un periodo de tiempo que comprende entre los 150, los 66 millones de años, y el libro que escogí me interesó debido a que considero los periodos glaciales desde el precámbrico a las glaciaciones actuales, desde el Holoceno, algunas del Pleistoceno, entonces me gustó esa visión un poco geológica que tenían desde las glaciaciones. Bueno, y comentar un poco respecto a nuestro trabajo, en materia de análisis fibrométrico en la cordillera Darwin, este trabajo es una propuesta metodológica que puede ser replicado en cualquier tipo de área protegida, y que bueno, en el Parque Nacional Alberto Agustino no había sido desarrollado. Utilizamos software de sistemas de información geográfico y también de bibliometría para ver la relación de palabras contenidas en términos de resúmenes y artículos científicos. Y también con el software de sistemas de información geográfico geolocalizamos los lugares que habían sido estudiados y los que no cuentan con investigaciones desarrolladas para este periodo de tiempo. Nuestro trabajo lo enviamos a una... Escribimos un manuscrito y lo enviamos a la revista de los anales del Instituto de la Patagonia y actualmente se encuentra siendo sometido a una revisión. Así que esperamos prontamente tener buenos resultados. Muchas gracias. Bueno, Andrés, bueno, muchas felicitaciones. El trabajo, insisto, es interesante. Ojalá que la revista de los anales lo acepten, lo publiquen, y ahí estaremos muy atentos a poder leerlo. Muchas gracias. Y eso, bueno, eso concluye la premiación. Tampoco algo que es bien informal. Así que te agradecemos mucho. Como te digo, prontamente, si me demoro mucho, me puedes escribir por el diploma porque tiene que llegar. Y nos avisas cuando te llegue el libro también para saber que todo está correcto. No debería demorarse más de tres semanas, yo creo, en llegar a tus manos. Así que muchas gracias. Y a los que están viendo este video también, les reitero, Andrés es el ganador del concurso de póster del último congreso de la Sociedad China en la Criósfera, y fue bastante bien evaluado por los colegas que se hicieron voluntarios para revisar todos los trabajos. Y bueno, eso, adelante con tu tesis de pregrado y continuar en estos temas que son tan interesantes. Ahí está. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, nos vemos Andrés, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, chau. Voy a apagar esto y cortar la señal. Chau, chau. Bien. Chau, chau. Chau.